ah ok bueno ahora sí ya vamos a la misión y claro que si nosotros no somos misiones desde que a vos te digo a la camila me la acabo que lo con los nariz vos también hablas así para que si habla bien fresa por rato como que es como que es como que la ofreza y vamos para la ubicación pues yo andaba perdido pues por aquí que ya te voy a otro vamos a ir aquí va a meter no vamos a saber después tiene salida mire chilito que llevamos el chile no es malo para los riñones es malo para el hígado bueno la verdad no sepa que malo a mí gracias a dios no me hace daño nada exacto hace daño como estuviera como estuviera yo jajajaja cuantos días no tenemos que bien bien porque le conyeron el bote los bichos no le quieren dar al bote de la y de gelatina cuando vieron los bichos que venimos nosotros dijeron y enoja le escondieron el bote lo que se dice y por votar todo bien lo hicieron y para esta nava también y para acá venga le veo mala cara venga 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 hable no papa no quiero más las caras aquí yo creo que sí el que se tomó un mp y compró un raptor y se lo llenamos de agua y nos tomamos el raptor nosotros tan pronto eso es lo que provoca el enoja es que le dimos agua pero pero ya lo podemos ver mal yo te das cuenta que alguien te está queriendo cuidarlo yo lo que dice que me importa que me muera yo le dije ya no tomé mucho mp mira que te murieras ahorita en este momento no es problema el problema es que pasé un año metido en el hospital que muera que muera de un solo no hay problema por ejemplo por ejemplo la carmen mira te hubieras ido a este mundo pues iba menos mal pero ahí la andamos a medio riñón ya o esta maja ya te lo compre yo pero como te esta muriendo ya lo dejaste entonces Gilos como esta la cosa aqui? mire viejo primeramente me dice la señora que necesita que le damos publicidad a la tienda yo le dije que van a vender unas chicas bien guapas pueden servir de modelo vamos a ver quien lo hace mejor y le pregunté mire le dije que le damos publicidad a un producto especifico o a la tienda a la tienda obviamente a la tienda a la tienda como se llama? por lo menos algunas dos canatas que es esta tienda? tienda silvia aqui lo encuentras todo a tu mayor precio por lo menos algunas dos canatas mayor precio imagina que buena es para publicidad por eso dijeron a la chica por eso dijeron a la chica que la chica ay que bruto al mayor precio dice al mayor precio pero por lo menos algunas dos canatas para regalar a la gente porque ayuda nosotros mas ayuda la ayuda nos ayuda la ayuda nos ayuda la ayuda nos ayuda a ayudar mas así seria ella nos da el descuento cuando la encargamos aqui porque es que la ayuda osea que aqui es donde la encargaba la ayuda siempre yo te mande a la tienda arriba en la casa de ella ah ok ah ok vaya entonces que dicen quienes se apuntan para la publicidad todas las chicas todas un equipo todas un equipo un equipo todas un equipo bienvenido esta tienda los mejores precios aqui improvisando aqui los mejores precios aqui improvisando vaya negaste papá como lo que hace la Angie como viejo como unas chicas asi como tienen por las computadoras ya llega la morenita me da un producto esta bien me da otro a otra cajera me da un producto y al final que diga alguien por eso me gusta venir a esta tienda porque aqui todos los mejores precios vaya pasiva a la la mejor actitud y la mejor sonrisa o que llegue una sibe y que diga vamos a comprar a la tienda y te compras de los mejores precios que hay en la tienda y salen corriendo y vienen yo lo queria asi miren me lo imagine cuando nomas dijeron en cada paso hay una bicha modelando cosas y ir diciendo le ofrecemos artículos de no se que y va narrando cosas aceite oliva todo para sogar entiendas Silvio usted puede encontrar los mejores precios azúcar de caña no de sal entiendas Silvio se encuentra variedad esta bicha la mejor idea es de la Angie pero yo ya vamos a ver eso pero Gil explique nos vaya como esta el dia de hoy vaya día resulta que hace un par de dias tuve la la geniosa idea de hacer una batalla oficial lo hice por mi cumpleaños la hice entonces y siempre la batalla oficial que he hecho siempre ha sido para ayuda social y esta vez no quise hacer la decepcion entonces de esa batalla oficial se recaudo una cantidad de 800 dolares y pues yo dije no hay que comprar viberes y entregar viberes y en algunos casos dinero efectivo para la ayuda porque hay casos de que tal vez hay ancianos que están enfermos o algo así entonces creo que no les cae mal mejor una ayuda económica ya sea para ir a los comprar lo que hay para que ellos lo distribuyan a mi no se animó se animó se animó se animó entonces este lunes la vine a encargar aca mira la tencha y ahora lo que quieres vos animala jajajajajajaja esta bueno pero a mi a mi me gusta eso que ha hecho gil que no cualquiera y la verdad tiene un gran corazón en pensar en los demás y no solo en él porque el dice que no le gusta como celebrar los cumpleaños va como nosotros que que hagan un montón de dinero pero en vez de celebrar su cumpleaños ese dinero lo ocupa para ayudar a los demás la verdad si me siento orgullosa de vos les comenté a las bichas de la ayuda y creo que fue después de que había hecho la batalla creo que fue unos días antes de la batalla un día trabajando en la huerta y yo les dije si voy a hacer una ayuda y las bichas me dijeron me gustó la actitud me dijeron que si es algo que podemos echar la mano nos va a avisar y por eso fue que yo les con otras ayudas nunca les había comentado en el grupo ni nada solo yo las hacía así a veces me daba el chele a veces me daba el bacon a veces Chuga una vez Felipe y así vamos porque siempre necesitaba el equipo que me ayudara pero casi nunca porque lo manejaba muy aparte digamos lo que yo hacía personal pero esta vez yo vi el interés de ella y pues les comenté en el grupo que la iba a hacer el día lunes y que si alguien no solo ella sino que si alguien más quería pues unirse o venirme a llegar a hacer la ayuda pues ajá que se involucrara entonces fue que surgió la idea ya que dijimos pues el sistema de honestidad ¿es hora hagámoslo entre todos? es hora hagámoslo entre todos se hace más fácil y creo que más rápido y también pues incentivamos a la demás se atrapa el camión ahí se atrapa el camión ahí ay ay ajá se incentiva a personas del canal suscriptores que siempre están y claro ejemplo fue el día de ayer en la noche que estuvimos estuvimos en vivo y mencionamos una media así rapidito ya cuando nos íbamos a despedir ajá la madrina fue una de ellas si entonces mencionamos de que ahora íbamos a hacer una ayuda imagínate lo hubiéramos hecho desde más antes fue como hilo eso es lo que tienen los suscriptores del 4k cuando es para una ayuda social rapidito se despiertan ellos se unen todos y empiezan en qué podemos aportar cuánto o cómo y entonces yo siempre he dicho que quizás es una de las partes que más me gusta del canal es eso pues las ayudas sociales la parte de la ayuda social es lo que más me motiva a mí del canal y también para la alegría que se transmite a todos los suscriptores a través de los videos así es y esa es también la actitud digamos de contagiar a más personas acuérdemos de que necesidad sobra pues en este tiempo que no tienen necesidad adultos mayores niños personas que tal vez están enfermas o sea como quizás algo así va pero a veces también no se puede cubrir todo eso y eso hay que ser consciente también es que no todo se puede cubrir sí hay que darles al que más un farther en lo que se puede vaya entonces 800 dólares se recolectó en esa en eso que tuviste la 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 ciudad y pero luego quizás otra gente se sumó ya pero por parte personal por fuera porque por ahí vi que tenía total como 1.800 dólares digo mil doscientos 800 dólares se recolectaron de la batalla oficial de parte tuya de parte mía y luego unas auditoras que tienen que pasar el camión para escuchar y después seguimos